Dominicana para el mundo Hola, hola, bienvenido a este martes 15 de diciembre del 2020 En 15 días termina este fatídico año Para otros le han ido bien, hay otros que no le han ido tan mal este año Pero bienvenidos a Informativo New York por Canal América USA y Canal América Dominicana Estaremos con ustedes estos 55 minutos Luis Cartagena quien les habla Y la eminencia, la enciclopedia humana de la triestatal Rolando Robles a quien les doy los buenos días Buenos días Rolando Saludos, saludos, saludos dominicanos del mundo Donde quiera que estén Aquí Informativo New York Para discutir con ustedes estas cositas De la política dominicana y mundial Rolando, yo me he acostumbrado tanto que aunque pase la pandemia Yo estoy tan cómodo que yo quisiera ya este estudio improvisado Dejarlo para siempre aquí Claro, porque nada más es de la cámara a la televisión Sí, sí Esto está demasiado cómodo Sin tapones Sin pasar frío en la calle Sin nada Yo no estoy molesto tampoco aquí No, pero usted Y más usted que tiene una pantalla ahí como de 70 pulgadas en el frente para ver todo Porque ustedes los ricos son así, exagerados Bueno, este, qué cosa, eh Acomodarse Acomodarse Uno lo ve casi cuando lo grande Sí, 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 sí Rolando, seguimos atentos a lo que mañana en horas de las tardes sería la primera tormenta invernal que asustaría El área triestatal se está esperando de 8 a 12 pulgadas en lo que es la triestatal Ya en las afuera como usted podría alcanzar hasta 18 pulgadas Vamos a estar atentos a esta tormenta que mañana en horas de la tarde ya estaría entrando en toda la triestatal Pero vamos a ver qué nos dice Gloria Que es la que sabe del tiempo aquí en Informativo New York Hola, qué tal querido público Feliz martes y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América Bueno, amanecimos con intervalos de nubes y sol Temperaturas que alcanzan el rango alto de los 30 Friito en nuestra zona Sin ningún tipo de probabilidad de precipitaciones en horas del día Así que si ustedes están planeando hacer cualquier tipo de actividad al aire libre Pues muy recomendable abrigarse muy bien Por ahora vámonos para las temperaturas 38 grados para conérico con mínimas de 24 En el área jardín 39 como máxima mínimas de 25 Y en el área de Nueva York 38 como máxima mínimas de 27 La humedad relativa en horas del día se estará sintiendo en un 45% Vientos que esta vez ingresan desde el noroeste de 9 millas por hora Ya para la noche contamos con un atardecer a las 4 y 27 con un poco de nubosidad Tenemos una humedad relativa en un 44% Vientos que se mantienen desde el norte, dirección noroeste de 7 millas por hora Sin ningún tipo de probabilidad de precipitaciones Sin embargo recuerden que mañana podríamos estar experimentando nieve Así que prepárense y recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo de Canal América Rolando, anoche yo veía en canales norteamericanos Pero que muchas veces hacen el crossover de hacer las mediciones Las prediciones en inglés y en español Y me reí mucho con una periodista que estaba pronosticando el tiempo Y dijo bueno el miércoles hacer el zancocho Me reí mucho porque se notaba en su acento que no era dominicana Que ella estaba haciendo un esfuerzo de hacer la traducción Pero el miércoles hacer el zancocho Me imagino que en tu casa ya está todo listo para él Porque eso no se pierde en tu casa Hace el zancocho y se entormenta Bueno te voy a decir algo La mujer mía es una cibareña que no se quiere para nada Y ella dice que el miércoles es el zancocho Y ya ese miércoles es el zancocho es mañana Ya los víveres están reunidos Ya están las cuatro carnes que lleva el zancocho Y están los invitados Aunque el día fuerte sería el jueves La gente está enfocada en miércoles Pero el día fuerte sería el jueves El jueves que viene el frito fue bueno Oye que lo que pasa con eso Luis Es que aquí nosotros tenemos una tendencia A relacionar el invierno con el fin de año Esta no será la primera tormenta invernal Será la última tormenta otoñal Exacto Porque la tormenta va a terminar antes de que empiece el invierno Que formalmente es el 21 de diciembre Entonces tú sabes Por eso es que nosotros tenemos esa tendencia Si llegó el invierno Llegó diciembre y ya hay frío Leía unas estatísticas Que por qué la gente está asombrada Porque van a caer toda esta purgadera Lo que pasa es Que van a nevar Lo que no ha nevado en los últimos años Por ejemplo En todo lo que fue el invierno pasado Nada más cayeron 4 pulgadas de nieve En el invierno entero Sí señor Sí señor Aquí en el área En el área Triestatal por lo menos Porque arriba Sí, arriba cayó Por ejemplo Donde vive mi compadre Ahí el promedio de caída al año Es 6 pies Exacto Entonces Si tú me dices a mí Que mañana va a caer de 8 a 12 Y que es solamente en un día Y que en el año entero pasado Nada más cayó 4 La gente está Pero ven acá ¿Qué fue? Pero recuerda que estamos en el 2020 Todavía Faltan 15 días Sí señor Así mismo es Faltan 15 días del 2020 Cualquier cosa todavía puede pasar Pero vamos a ver Qué nos dice el ingeniero Ongín Cómo estará La República Dominicana Y el tiempo Para el día de hoy Después del ingeniero Ongín Vengo Con La vacuna Vengo Que ya Tenemos presidente Oficial Aquí en Estados Unidos No, no Todavía No, todavía No Ya No, porque todavía Lo podemos Hacer Vamos con Francisco Ongín Venimos ahora Vamos con Francisco Ongín Ahora escuchemos Las condiciones del tiempo Con el meteorólogo Francisco Ongín Continuamos En este martes Con un ambiente Meteorológico Con temperaturas Bastantes agradables Sobre todo En la zona de montaña Y la máxima Puede estar llegando Hasta los 27 grados celsius Ese viento del nordeste Un viento fresco Sigue transportando humedad Y que al interactuar Con la orografía Se genera esa nubosidad Como se observa En la mañana de hoy En la parte norte Y nordeste Del país La humedad relativa Del aire Sigue siendo Deficitaria Para que se puedan Generar grandes lluvias Y esto está sucediendo A nivel de todo Lo que es El área Del caribe La energía disponible Sigue muy disminuida Por eso En el día de hoy No se esperan Lluvias De importancia En la geografía nacional Algunos chubascos Producto de ese viento Del nordeste Que aparte De seguir Manteniendo Esas temperaturas Agradables Nos generará Esos chubascos Aislados Y muy importante Es que a partir de hoy Vamos a comenzar Un periodo De 5 o 7 días Donde las lluvias Se quedarán En el nordeste Y los valores Máximos No alcanzarán Ni siquiera Los 35 milímetros Eso significa Que será una semana A partir de hoy De pocas lluvias Aunque algunos modelos Indican que Las zonas de montaña De la cordillera oriental Y septentrional Se estarán originando Algunos chubascos Y también Hacia el centro Del país Aquí en la capital Vamos a continuar Con un ambiente Con nubes Dispersas En ocasiones Algunas lluvias Aisladas Y de corto tiempo En algunos momentos Pero en sentido general Escasas son Las precipitaciones Para la capital Mis recomendaciones Que siempre hago Y no se olvide Usted de seguirme En mis redes sociales Bueno Vamos al mambo Como dicen Ayer Como ustedes vieron Empezaron a llegar Las vacunas A todo lo que es El área triestatal Pero Una enfermera De Queen De nombre Sara Fue la primera Persona Tenemos las imágenes Por ahí Señor director De que Le inyectaran La vacuna Orlando Mira esa señora A mi me hubieran Inyectado Yo hubiera Volteado La cara Me hubiera Etrujado Ella se quedó Igualita Así es Así es Pero es que Ella es una Persona Disciplinada Me di cuenta Me di cuenta De algo Son dos dos Que le ponen Mira Porque le inyectaron Dos veces No 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 Ahora no Una sola vez La próxima va a ser Dentro de 14 días Creo Ok Pero además De eso Fíjate Fue en un hospital Judío Pero que no se quieren poner La vacuna Mira que cosa Son señales Son señales Ella es una empleada Una Una enfermera Y como es lógico Es quien Debía Yo creo que El que primero Dio Se la fue El gobernador Yo creo que Para hacer Para el Esto simbólico De que Hay que Hay que Aunque sea un aguaje Pero hay que Ponerse a la gana Sí No Yo hubiera querido Que se la hubieran puesto Juntos El gobernador Y el alcalde Juntos Ahí mismo Mirándose la cara Los dos Dice El alcalde pedaño Que tenemos aquí Como se llama Ay Dios mío Que se yo Como que se llama Diblasio Diblasio Ah Diablaso Sí Ay Dios mío Mira No 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 Que a mí se me olvida Aparte de que Aquí se Está distribuyendo A nivel nacional Toda la vacuna Vimos también En Los Ángeles Que llegaba Y en otros estados De aquí De Estados Unidos En Puerto Rico También ayer Llegó Un avión militar O no no Avión militar no Fue un avión de FEDER Aunque en el reportaje Dice que es militar Pero yo vi En la imagen Que era un avión de FEDER Que llevó Las vacunas Hasta Esa isla caribeña Vamos a ver Nuestro Corresponsal Estor Ramírez Que nos manda Nos dice Como llegó La vacuna En el día de ayer A la isla del encanto Adelante A diez meses De la pandemia Llegó a Puerto Rico El primer cargamento El pasado lunes A las nueve De la mañana A Ponce Un cargamento Un avión militar Unas dieciséis mil dosis Hay ciento veinticinco hospitales Sesenta y cinco De ellos Empezarán a vacunar Al personal esencial Médico Enfermera Etcétera Por otro lado Se espera que Para enero Ya Puerto Rico Tenga un Cincuenta por ciento Del personal Vacunado Ya no solo Los de primera fila Sino también Aquellos De gran necesidad El mundo entero Está detrás De la vacuna Rusia lleva Varias semanas Con el Spurney 5 Inglaterra Pfizer Los brasileños Prefieren La china Y vendrá La de Johnson Vendrá Moderna Y otras vacunas Más En cinco días En Puerto Rico Empezará La vacunación Un resumen De Héctor Julio Hernández Desde Puerto Rico Gracias Don Julio Hernández Que nos mandó Ese reportaje Y Dominicana ¿Para cuándo? Ah que Dominicana No es ¿Cómo se llama? No es No está No está No está No estamos Alineados Pero estamos Muy seguros Pero usted Fíjate en un detalle Dígame Dígame Fíjate que Todavía Tron no se ha ido Hálgula y pandeando Cayéndose Y ya los brasileños Se alinearon Que va a comprar La china Oye Cómo cambian Las cosas Bueno Fíjate bien Ese detalle Con todo lo que Habló Bolsonaro El socio De Trump Cuando ya Trump se le va Mira cómo Brasil Se va Para China Espresivamente O de una vez Cuando se han conocido Y México ¿Cuál comprará? Vamos a esperar Para ver con detalle Vamos a esperar ¿México cuál comprará? Vamos a esperar Porque Ni siquiera Ni siquiera Ha querido Reconocer a Biden Que ganó No, no, no No es que no ha querido No es que la cautela De México Tiene que ser De ese nivel Porque México Pero ayer Los colegios electorales Volvieron Por ejemplo Aquí en En New York Los 29 Votaron No hubo Ninguna sorpresa Todos votaron Como se había Esperado Para ratificar El triunfo De Biden Bueno Está bien Eso es verdad Ahora La cautela Que tenga Un gobierno Externo No debía Ser sorpresa Sobre todo Un gobierno Que está Que tiene Casi 4 mil millas De frontera Con Estados Unidos Y que tiene Un problema Latente En esa frontera Yo pienso Que ellos Se van a alinear Muy bien Con Biden Si, si Yo creo que Yo no tengo En duda de eso Sin embargo Hay que Entender Estas cosas Esto no es tan emocional Mira por ejemplo Tú sabes De lo que se está Hablando ahora mismo Que Tú sabes A quien quieren Los dominicanos De embajador A donde En Santo Domingo El embajador Americano Que quiere El mismo Que estaba Antes No Ahora mismo Que estaba Ahí Verste No Pero la señora Tiene problemas De salud Creo No Ya 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 Ella salió Para la calle Y hasta estaba Primero Va a la bachata Segundo Se le gusta Ya lo que Pero no creo Porque Mira Incluso El señor Lo otro Lo otro es Lo otro es Cuando es Que aquí Van a El gobierno Dominicano Y el Americano Se van a poner de acuerdo Para que doña Sonia Sea embajada No Embajadora No ha podido Ahí está Una secretaria Una de negocio Es la que está manejando eso La encargada de negocio Urinariamente La encargada de negocio Hace esas labores Pero que bueno Que se hace Porque doña Sonia Es de muy mala Recolación Pero entonces Porque pongan otras personas Pero estamos Sin embajador En Estados Unidos Bueno Ese es uno De los problemas Que tiene Luis Abinader Que es el Vario Pinto Eres demasiado Pinto Bueno Mira En el día de ayer Hablábamos Del tiroteo Que hubo El domingo pasado En una catedral De aquí de Manhattan Y presentábamos La foto De una persona Que tenía Una mascarilla Puesta Con la bandera Dominicana Y una gorra Que decía República Dominicana En el día de ayer Voy a decir algo En el día de ayer Familiares Y vecinos Porque todavía Las autoridades Como autoridades Policía Fiscalía De Manhattan No han dado Nombre Ni han dado Nada por el estilo Solamente Vecinos Y familiares Dicen Que el fallecido Que murió En el acto Es esta persona Que está viendo En pantalla Que responde Al nombre De Luis Manuel Vázquez Gómez Y vive Según usted Está viendo En pantalla En la 217 Y 176 Apartamento 5B En el Brown New York Eso viene Siendo Por Tú me decías Rolando Por Girón Y un poquito Más para arriba Bueno 217 Los números Empiezan en Girón Justamente A un par de cuadras Más al norte Más al este Ahí está Antes de que se cruce La línea De Gran Concox Bueno Debajo Por ahí Está en los alrededores Donde estamos Haciendo este programa Y mira Qué explicación Mira Qué coincidencia Póngame la foto Otra vez Señor director El acto Que le hizo Fue el 13 De diciembre Que era el domingo Pasado Y ese mismo día Se vencía Ese ID Que da el consulado Dominicano Mirenlo ahí 13 de diciembre Del 2020 También tengo entendido Que su pasaporte Se vencía Ese día Qué estaría Pasando por la cabeza De este Señor Bueno Evidentemente Hay un problema De trastorno Porque él Contraga Lo que se dijo Al principio No disparó Contra nadie No Fue un tiro Para arriba Todo Sí Pedía que lo mataran Y lo complacieran Sí Él tiró Ráfagas Como decimos Hacia arriba Y le voceaba A la policía Mátame 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 Y así mismo Entonces Yo diría Que fue un suicidio Con cierto aire Pero Qué estaría pasando Por la cabeza El mismo día Que se le vencen Los ID De aquí El mismo día Quién sabe Qué pasaría Por la cabeza Veía Declaraciones De los vecinos Donde dicen Que era una persona Tranquila Cooperadora Que nunca pensaron Que pasaría Esto Los familiares No hablaron De porque Están devastados Nunca pensaron Que era su familiar Hasta que Pudieron ver Aparentemente Ese ID Él lo tenía En el bolsillo Cuando fue Identificado No sabemos A ciencia cierta Qué pasó La verdad Que murió A mano De la policía A querer Después que Terminó Una actividad Navideña En la catedral Y lanzó Esta ráfaga De tiro Hacia arriba ¿Sabes algo? Que la mayoría De los locos Son así Tranquilos Bueno Tranquilo 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 Los locos Es candelosos Lo que hacen lío Son unos pocos Son unos pocos Por otra parte Rolando Y manteniéndonos Aquí En estado Más Más En el estado Que estamos Que es Nueva York El alcalde Y el El gobernador Ambos En ruedas de prensa Separadas Ayer Anunciaron A los New York Que tienen Que estar Preparados Porque Es eminente Un nuevo Cierre De la ciudad En los próximos días Ellos Decían Que A los New York Que vayan Preparándose Que vayan Haciendo Todo lo que Tienen que hacer Para que Sepan Que la ciudad De New York Vuelve A su estado De cierre En los próximos días Aparentemente Ya es Casi Oficial Y debía ser Este último esfuerzo A fin de año Con la vacuna En la puerta De la casa Es de Vamos señores A celebrar No la navidad Vamos a celebrar El COVID Sí Por Dios Porque Navidades Nos quedan Muchas pendientes Y hemos Y hemos Disfrutado Y fiestado En muchas También Lo que no tenemos Es que Permitirle al COVID Que nos asalte De nuevo Hay que comerse Mejor El puerco Trancado Y no El 31 Endubado Y el que No entienda Eso El que no Entienda Eso La policía Tiene que hacerlo Entender Pero por donde Le duele Por los bolsillos Además Voy A dar No me gusta Decir las palabras Primicia Porque Empiezan a atacar Los amigos De Jorge Rodríguez Aquí Pero Me voy a Dominicana Donde Hoy En voz De la vicepresidenta Se van a Anunciar Medidas Más o menos Que coinciden Con las que se van a tomar Aquí En New York Porque Ya no Se puede Seguir Ocultando Ya no Se puede Seguir Disimulando Aguaneando Las estadísticas Porque Aparentemente Se le está Yendo de la mano El problema En República Dominicana A las autoridades Y van a Tener que tomar Hoy Una decisión De emergencia De emergencia Porque En Dominicana Estamos Otra vez A falta De camas Y de Ventiladores Por lo que se está Viendo En República Dominicana Estamos Estamos viendo Restaurantes Abiertos Estamos viendo Pizzerías Abiertas Estamos viendo Bodas que se están Haciendo Encuentros Que no deberían Ser Una irresponsabilidad De los dominicanos Una irresponsabilidad De Una irresponsabilidad De los dominicanos Pero Pero Ha llevado A lo que Hoy Muchos Podrían No estar De acuerdo Pero van a Tener que tomar Ciertas medidas En el día de hoy Salud pública Y El gobierno Como gobierno Doña Raquel Peña Que es la Encargada Del gabinete De salud Va a tener Va a tener Que Va a dar Una rueda De prensa Y se va a decir Lo que va a pasar Para estos Últimos 15 días Del año En República Dominicana Hay que estar Atento A esa rueda De prensa Rolando Nos vamos A ir A una pausa Comercial Pero cuando Regresemos Venimos Con los pulpos Ahora Eléctricos Y del lado De la Primera dama Ay Dios mío Rolando Tú vas a ver Bébete tu cafecito Bébete tu cafecito Ahora en comercial Para que tú Para que esté Suavecito Cuando tú vayas 13 mil 500 Millones La familia De Candy Movió En tres años ¿Qué familia No pudimos Señores Qué familia Bueno Pausamos Para inmigración Para negocios Para accidentes Para divorcios Corte de familia Y defensa criminal Manuel Portela Tu abogado Mi abogado ¿Por qué fibrasina Es la fibra De la familia Sencillo Fibrasina es buena Para el abuelo Para la abuela Para el padre Para la madre Para el hijo Para la hija Para los adolescentes Para los niños mayores De 10 años Para una digestión eficaz Para regular El estreñimiento De una manera natural Sin cólicos No dolores Sin emergencias Sin apuros Fibrasina No puede faltar En tu hogar Fibrasina La fibra de la familia Pídela ya La grasa Y la mugre Se acumulan rápidamente Deja de luchar Y llama a la policía Al Grease Police El desengrasante Mágico Que limpia Casi cualquier cosa Incluso los que Se han horneado Durante años El secreto Es la fórmula Súper concentrada Que emulsiona grasa Suciedad y mugre Al contacto Incluso equipos Gracientos de restaurantes No son rivales Para el poder De Grease Police Es biodegradable Y seguro De usar dentro Y fuera de la parrilla Grease Police Limpia mucho más Desde azulejos Hasta llantas sucias Y hasta pintura De aerosol seca Llama o visítanos online Para ordenar Una botella grande Del concentrado Grease Police Con garantía De reembolso Por solo 14.99 Ordena ya Y duplicamos La oferta Solo paga Un cargo por separado Dos botellas grandes Del concentrado Grease Police Con garantía Ordena ya Llama al 1-800-987-5370 Así que llama Al 1-800-987-5370 Ya Antes de pasar con los pulpos Eléctricos Rolando Ayer Dominicana Que está sin cama Que el COVID Ha vuelto a resurgir Donde gente Que no tienen Ni siquiera Que van a cenar El 24 Y este señor Tony Peña Cuava Mi amigo Porque amigo Compañero de Peña Mía Compañero de Peña Ahí en la casa De Jesús Yonén Todos los miércoles Cuando estoy en Dominicana Cometió un error Como si Cuéntame Lo que podemos llamar Una burla Al pueblo dominicano Como esa Cuéntame En el día de ayer Se le pagó Millones De pesos A artistas Merengueros Merengueros Reguetoneros Por adelantado Para después Que pase la pandemia Ellos Paguen eso Para atrás Dice Porque los artistas Están en mala Oh Y los abogados Y los médicos A los médicos Le quitaron Un incentivo Que fue peor El incentivo Que le daban A los médicos Por trabajar En primera línea Ya se le he quitado En Dominicana Y tú me vienes Darte que Vamos a ver Óyeme Ahí hay un reguetonero Y voy a decir el nombre Moza La Para Que cuando le estaban Entregando el cheque Tenía un reloj De 50 mil dólares Si por eso Moza La Para Nada más La gran mayoría De los músicos Pero óyeme Que necesita Miriam Cruz Que necesita Eddie Herrera Que está tocando Todos los fines de semana En el este En boda Que necesita Fernandito Pero Luis Luis Que necesita Torito Espérate un momento Para darle Por adelantado Porque si dijera Porque una fiesta Que me va a tocar Para el fin de año Pero para que lo paguen Cuando pase la pandemia No, no Son 10 meses Que dura el contrato Ellos tienen que cumplir No, no Oye que lo pasa Luis 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 Pero espérate No, no No, no No Luis 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 Pero espérate Espérate un momentito Vamos a poner una nota De De tranquilidad En esto Fíjate que sucede El estado dominicano Usted sintió En la necesidad De promover Un grupo de gente Que está dando gritos Tú me mencionaste A los que están En mejores condiciones No, a los que Pero hay 800 mil músicos Pero lo vi Yo vi lo que estaban Entregando Yo vi el video Pero cuánto están Entregando Cuando tuviste Tuviste 6 o 7 Le entregaron A cantidad de músicos Fueron 100 millones Que le dieron Ahora Y se lo dieron De manera Ahora Yo Yo Y se lo dieron De manera tal Mira Bajo contrato Si Rolando Que yo no voy a producir Varios programas Por adelantar No, pero no es eso Luis No es eso Hasta Robertico Sacedo Le dieron unos cuartos Al antes Para que Una producción Desde el fin de año Luis Oye Mira La crítica Por crítica No produce beneficio No, pero Tenemos que ver La cosa Rolando Rolando No es por crítica Pero esos 100 millones Cuántas vacunas Yo compro Ah, pero eso No, viejo Y no están dando gritos A ellos Ah, pero ellos Están dando gritos Aquí también Oh, pero ven acá Vete para allá Que te van a dar No, no, no 500 Para que coman El fin de la mitad Seguro Míralo ahí Sin intermediario Y sin pelear Para tu cena De la vida No, a mí no me dan Porque es que este gobierno Tiene otro Otro sistema Ellos le pagan A los dueños de canales Ellos no quieren saber Del programa Pero eso es otra cosa Luis, no confundamos Mira No mezclamos Una cosa con otra Porque podemos quedarnos mal Mira No, no Yo no estoy quedando mal Yo lo que estoy diciendo es Rolando Roble Que no es verdad Así como los músicos Ahora bien Ahí viene la lista A Boris Cepeda Y Boris Cepeda Es viceministro Mira Si tú te pones a buscar Vas a encontrar Muchísimas debidas No Yo estoy de acuerdo Ahora bien Ahora bien Héctor Acosta Héctor Acosta Admite Que recibió El dinero Pero Cuando Saliendo del palacio Repartió El cheque Entre todos Los músicos No topó Ni un chele ¿Y quién te dijo A ti que el único Serio es? Bueno El único Que lo hizo Públicamente Fue él Espera que lo van a hacer Los otros Porque obligados Pero Déjame decirte algo Déjame decirte algo Todos los músicos Porque todas Por ejemplo Voy a poner un ejemplo Eddie Herrera Herrera Es Eddie Herrera Asociado Cerele Fernando Villalona Es hermano Villalona Cerele Todos son una Cerele Y cada músico Está en el programa Fase ¿Y qué hace? Los músicos Recibieron su Fase Pero hay gente Que perdieron Su empleo Ni tienen Fase Ni tienen El bono Ese que dieron Por ejemplo Dicho sea de paso Me gustó Los 1500 Que dieron Por la tarjeta Porque no tuvieron Las 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 benditos Multos Con las Canastas Las entregas Me gustó mucho Porque no todo Hay que decir Lo que está bien Muy bien Por el gobierno Esos 1500 En tarjeta Pero Hay mucha gente Allá Pasándola Sí Muchos músicos Pasándola Pero Que el No 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 Perdóname Perdóname El domingo Pasado El domingo Pasado En los estudios De Canal América Estaba Jeffrey Y yo Hablé con Jeffrey Fuera de Cámara Y Intercambiamos Muchas Cosas Y Pero Jeffrey Recibió Su Dinero Ayer También Que Me Gusto Que Me Gusto Que Por ejemplo Gente Como Peñazo Y Quinito Que Trabajaron Para Que Para Que Bando Fueron También De Los Beneficiados Cosas Que Los Peledictas No Hacían Porque Por ejemplo Jeffrey Me Lo ahogaron Económicamente Bueno Entonces Luis Mi pregunta Pero No 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 Pero Yo Entiendo Que Hay Otros Otras Personas Que Deberían Ver Sido Beneficiadas Otros Por ejemplo Médicos Que Están En la Primera Línea Antes Que Los Músicos Es Que Los Músicos Son Dominicanos También No 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 Cuando Yo Voy Cuando Yo Voy A A Contratar Una Orquesta Si Yo No Tengo 400 Mil 500 Mil Pesos O 10 Mil Dólares Yo No Lo Contrato Ay Luis Ellos Tocan Hasta Fiado Ahora Mismo Como Tan A Donde Están Tocando Los Músicos Ahora Vámonos Con El Problema El El Están Tocando Los Fines Semana Vámonos Con El Problema Eléctrico Vamos Por La Periodista Yulisa Eléctrica Yulisa Ayer Pasó La Primera Parte Que Usted Va A Ver Hoy A Las 10 De La Noche Por Canal América Y A Las 11 De Una V Va A La Segunda Parte De Una V Una Tras De Otra De 10 A 12 De La Noche Usted Va A Ver Pero Vamos A A ver Vamos A ver Un Poquito De Lo Que Usted Verá Esta Noche Este Primer Poquito Yo Quiero Que Rolando Lo Se Detenga Oír Todo Minuto Primero Veamos La Empresa Distribuidora De Electricidad Del Este Fue Uno De Los Principales Nichos Explotados Por El Hermano De La Ex Primera Dama Maxi Gerardo Montilla Sierra Que A su Vez Es Concuñado De Luis Presidente Danilo Medina Y Administrador General De Este A Través De Seis Empresas Al Menos Las Seis Que Hemos Podido Confirmar Sus Compañías Se Hicieron Con Numerosos Y Jugosos Contratos De Esa Empresa De Distribución Eléctrica Estas Compañías Son Electrocable Aluconza Importadora Eagle Rice NSD Importaciones Diversas TLC Negocios Globales Transformadores Solomon Y Wattmax Lighting Desde Licitaciones Públicas Compras Directas Procesos De Urgencia Comparaciones De Precio Y Compras De Exclusividad Pasando Por Compras Por Resolución Del Consejo De Administración Más De 2.000 Millones De Pesos Durante Los Ocho Años De Gestión De Su Juñado Luis Ernesto De León Fueron A Parar A Las Arcas Empresariales De Montilla La Hemorragia Inició Tan Pronto Como El 22 De Enero Del Año 2013 El Consejo De Administración De Este Emitió Dos Órdenes De Compras Registradas Con Los Números 7191 Y 7192 Para Adquirir 32 Transformadores Monofásicos Por 124.775 Pesos Cada Uno Y 65 Transformadores Monofásicos Tipo Poste De 37.5 Kilovatios Por 88.150 Pesos Cada Uno Esto A Solomón Propiedad De Montilla Por Un Total De 11 Millones 472 Mil 609 Pesos Fueron Muchas Las Órdenes De Compras Emitidas En Ese Primer Año Por Resolución Del Consejo De Administración De Ede Este Que Estaba Integrado Por Luisa María Carbonell Y Serafín Rodríguez Junto Al Administrador General De La Distribuidora Tres Días Después El 25 De Febrero Otras Dos Empresas De Maxi Montilla TLC Negocios Globales Y NSD Importaciones Diversas Fueron Adjudicatarias De Nuevos Procesos De Compras El DTLC Fue Una Compra De Urgencia Por 6 Millones 345 Mil 37 Pesos Por La Adquisición De 31 Transformadores Monofásicos Tipo Poste Para De Este Por 6 Millones 345 Mil 37 Pesos El DNSD Fue Una Orden De Compra Por Resolución Del Mismo Consejo De Administración Esta Vez Por 53 Transformadores Monofásicos Por Otros 6 Millones 705 Mil 226 Pesos Es Decir Que En Febrero Del Año 2013 En Espacio De Tres Días Ede Este Compró 211 Transformadores A Dos Empresas De Maxi Montilla Por Más De 24 Millones Y Medio De Pesos Dos Semanas Después El 6 De Marzo Mira Esa Primera Partia Y Rolando Bueno Yo te voy a decir Lo que a mí Me preocupa Yo quisiera Que el Ministerio Público No se Ponga Tan Alegre Como Los Dos Reportajes Y Prepare Su Asunto Bien Preparado Porque Yo te voy a decir Una Cosa Ellos Vendieron ¿Verdad? Entregaron La mercancía Hay que verificarlo Vamos A ver La segunda Otra Otro cortecito De este reportaje Que repito Usted verá Porque es un reportaje Periodístico Pues yo quiero un reportaje Pericial Yo no quiero que el Ministerio Público Se me vaya con los periodistas Te voy a decir Me vaya con lo que es De verdad Te voy a decir algo Cuando Después que veamos Este reportaje Fomper Transfería 25 millones De pesos Mensuales A la unidad De electrificación Rural Y suburbana Wells Recursos Que eran Coordinados Por la administración De Fernando Rosa Y Carmen Magaliz Medina En la sede EEE Eran administrados Por la entonces Directora administrativa Rosanna Montilla Hermana De los gigantes Asiáticos Institución Que adjudicó De forma directa A una de las empresas De Maxi Montilla Varios contratos Que totalizan 15 millones 139 mil 47 dólares Monto equivalente A más de 887 millones De pesos Con fondos De préstamos De bancos Internacionales Como el Banco Interamericano De Desarrollo El Banco Europeo De Inversiones Y el Banco Mundial Está de más Decir Que esos fondos Adjudicados Por la vía De préstamos A Maxi Montilla Los pagaremos Todos los dominicanos El entramado familiar Tenía presencia En todas las instituciones Involucradas En la aprobación Y gestión De los recursos Por ejemplo Si se necesitaba Alguna diligencia En el Ministerio De Hacienda Ahí estaba Soraya Priscila Asunción Montilla Sobrina de Maxi Y directora De negociaciones Crediticias De ese ministerio Cuyo cargo No parecía Ser decisivo En la cadena De gestión De pagos Pero sin duda Sus vínculos Familiares Serían difícil De ignorar Entre sus compañeros De trabajo En el banco De reservas La subadministradora General administrativa Era Aracelis Medina Sánchez El vínculo familiar De su apellido No necesita presentación Y Luis Armando Asunción Esposo de Rosagna Altagracia Montilla Y por tanto Cuñado De los gigantes Asiáticos Era el superintendente De bancos O sea que había Una cadena Para tú sacar El cheque rápido Rolando Mira Hay ahí Todo un entramado De manejo Mal manejo Manejo Pecaminoso Dentro de la estructura Del estado Ahora Recuerda De que Con Odebrecht Se hizo Un juicio Y un expediente Mediático Y hoy por hoy Hay que revisarlo Todo Para poder Sentenciar La gente Pero No se me preocupa No era No era Doña Mira Germán La procuradora Pero espérate Pero espérate Oye bien Lo que te estoy diciendo Con lo que preparó Yangalai No se metía A preso A nadie Pero que Yangalai No era abogado Pero espérate Un momento Espérate Por Dios Para que no entendamos A mí me preocupa Pero que La preocupación Tuya No es válida No Si es válida No es válida Es que Yangalai No es Doña Mira Germán Ni Yangalai Es que eso no importa Ni Yangalai Era abogado Oye que eso no importa Oye bien Por hacer un juicio Mediático Se quedaron en el aire Y ahora tuvo Doña Miriam Que retomar el asunto Y reencauzarlo Exacto A mí me preocupa Que por hacerle coro A la investigación Periodística El Ministerio Público Se vaya con esa bola Bajita Y no busque Las verdaderas Razones legales Que lo van a conducir A los acusados A meterlos Adentro Esa es mi preocupación Pero ya tenemos Ya tenemos No tenemos nada Pero ya tenemos En el caso de los pulpos Tres Tres medidas de coerción Siete medidas de coerción Pero eso es En ese caso Sí En ese caso Y mira bien Y ese caso Cuando lo tiraron Para la calle Todo el mundo Allá Le huelía Que la cuestión Venía a guisar Le arreglaron Su asunto bien Y no le enseñaron Toda la seña Ahora viene lo otro En el juicio de fondo Yo estoy de acuerdo Con el Ministerio Público Lo que yo no quiero Que nos pongamos De sabroso Yo lo que sé Que Está felicitando Un reportaje periodístico Ese expediente Cuando se coló En los medios De comunicación Es porque ya El Ministerio Tiene el toro Agarrado por los cuerdos No, no, no No es así No es así Es así Porque eso lo mentieron Es así Porque el sábado El viernes Cuando salió El reportaje En el ITIN diario Que tiró la voz De alarma Fue El de Mina Que ahora mismo Ministra Toda la sede Ya el Ministerio Público Una mañana Había dicho En voz de Camacho Que ya se estaba Investigando Y que ya había Una Y que había Una Y que había Una investigación En curso Ya de hace tiempo Pero óyeme Es tanto así Que a Yocasta La de La de Contrataciones Que la iban A interrogar No se pudo Interrogar Porque ya Estaban trabajando En ciertos expedientes Sí, pero Espérate un momento Luis, por eso Es otra cosa Oye, cuál es Mi preocupación Ok Yo no quiero Que como pasó Con Jan Alán Que por estar De sabroso Acomodándole la cosa Para que la niña Se mantuviera Jumera de los expedientes Se llevaron De un expediente Mediático Yo quiero Que el Ministerio Público Porque fíjate Este detalle ¿Tú sabes Lo que está denunciando En ese reportaje Periódico Oye Un robo Mayúsculo ¿En qué consiste El robo? ¿En qué consiste El robo? No, no No están hablando De robo Eso es lo que hoy dicen Tantos millones De pesos Oye, bien No, no El tema Sí, pero el tema Aquí es El tema Aquí es ¿Cuál es el tema? De que La familia Montilla Acaparaba Todo lo que se vendía En las edes Le decían Los monstruos Asiáticos Y con eso Se mete preso A la gente Hoy ¿No se está beneficiando? Espérase Que si con eso Dice la ley Que se mete preso A la gente Cuando demuestre Oye bien Oye bien Primero Todos esos millones de pesos Rétale lo que cogieron Los equipos Lo que contaron Para que tú veas Que estamos hablando ¿Cuánto contaron Los equipos? Y lo entregaron Es una auditoría Que lo determina No es reportaje Entonces Lo que me interesa A mí es Que no se pongan De sabrosos Hasta haciendo Lo mismo que hizo A Jan Alán Que por esconder La cosa Danilo Para sacarlo Del lío De las adendas Que él es El responsable Número uno Ese fue Tu trabajo Por lo menos En el pago Le pagaron Muy bien A Jan Alán Porque Hizo un show Hizo un show Que sacó A Danilo Del juego Que no tiene que ver Nada con toda La banca montería Que se hizo Yo no quiero Que pase eso También Y que además De la contentura De navidad Y que van presos Para adentro Vayan presos De verdad Y para ir presos De verdad No es con el monto Total De lo que vendieron Porque tú tienes Que retarle Lo que entregaron Y eso hay que verificarlo Bueno La investigación Dirá Exactamente Dije la palabra mágica La investigación Dirá Y que va a pasar Con este caso Recuerdo Que hoy Desde 10 de la noche Hasta la medianoche Vamos a pasar La primera Y segunda parte De este reportaje De la periodista Yulisa Céspedes De CDN Nuestra filial En República Dominicana Nosotros vamos A mí me encanta Mira A mí me encantó El reputaje ¿Tú sabes por qué? Porque nosotros Estamos acostumbrados A oír dos voces Nada más Nuria Nuria Y la doña Y Alicia Nada más Esa dos Ahora hay una tercera Bueno Hay dos más Porque también está Adi Esther Burgo Bueno pues yo no Conozco Yo no soy tan En CDN En CDN También Yo no soy tan mediático Como tú Incluso Incluso Me voy más lejos Ese reportaje Lo pasaron ayer A las 7 de la noche La primera parte En CDN Y ese horario Era de Nuria Y lo quitaron Y lo pusieron A Yulisa Bueno Y ese es un problema Intrínculo Y de Método Que yo no manejo Yo lo que quiero Es que no me hagan El cuento Que me hizo Jean Alain Esa es toda Mi preocupación Como ciudadano Que no me hagan Ese cuento Ese es mi problema Luis Vamos allá El Ministerio Público Atención Jenny Berenice Atención Camacho Dice Rolando Robles Que le hablen Con los papeles En la mano Con los papeles En la mano Como la jara Y que el gusto De que fue Mucho cuarto Que se robaron No, 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 no No Tú tienes que retarle Lo que contaron Los equipos Y demostrar Que estos equipos No están Que fueron sobrevaluados Que no los entregaron Que los entregaron mal Que todo es para que sea robo Porque si no No va a condenar a nadie Lo más que tú puedes hacer Es conseguirle una condena Porque Se aprovecharon Del Vínculo familiar Para Para Hacer negocio En el Estado Pero con lo que se consigue Por ahí No es suficiente Para trancarlo 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 Que es lo que a mí me interesa Bueno Antes que nos traguen a nosotros Vámonos a la pausa comercial Y regresamos En breve Hola Soy el doctor Polán Y quiero hoy darles las gracias Por el apoyo rotundo Que le han dado a Fibracina La fibra que tu cuerpo necesita La fibra de la familia Hoy le presento Parte de la familia Fibracina Tenemos antidiarréicos Antialérgicos Antigripales Antiácidos Medicina para los niños Los adultos Los ancianos Para toda la familia A partir de hoy Pide Guardián El guardián de tu salud Tan hispano como tú En tu supermercado En tu farmacia En tu tienda favorita Guardián Único En su clase Hola Para ayudar a aliviar el dolor Tejido con fibras de cáñamo Que absorben la humedad De la planta de cannabis Activa Para mayor comodidad Y estabilidad El secreto Es el soporte De triple correa Que comienza a funcionar De inmediato Cambiando tu postura Aliviando el dolor Y manteniéndote derecho Sus correas acolchadas Te acuran Y son totalmente ajustables Para cualquier persona Llama o visítanos online ya Para ordenar tu Arrow Posture de Hemvana Por solo $19.99 También puedes obtener Nuestra nueva crema Para el dolor Hemvana Una simple aplicación Puede penetrar rápidamente En la piel Y brindarte alivio Solo paga un cargo Por separado Puedes obtenerlo todo Pero tienes que ordenar ya Llama al 1-800-974-6341 Así que llama al 1-800-974-6341 Ordena ya Rolando Tenemos que despedir Pero antes de despedir A los muchachos De Canal América En República Dominicana Están contentos Bien contentos ¿Con qué cuentan? La familia Rodríguez Jorge Rodríguez Jorge Luis Rodríguez Elisabeth Rodríguez Que son los propietarios De De Donca Que es Canal América Ayer doblaron A los muchachos Y le dieron Sus respectivos regalitos De Navidad Están ellos Ya tú sabes A los muchachos Bueno Bueno Porque nosotros estamos aquí La ley de doble No existe aquí No hay nada Pero yo voy a hacer Una fiesta por Zoom Aquí A los de aquí Para cobrar ya A los de aquí A Víctor Jiménez A Femin Suárez A los que trabajamos aquí Yo voy a hacer una fiesta Por Zoom Para Hasta mañana Señores Seguro que sí Nos vemos No hay nada 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 ¡Gracias!